¿Qué tal no listas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día Hoy les traigo la forma de cómo desbloquear el nuevo mundo El mundo de Go Rush Ya que hace unos momentos o hace unas horas finalizó el mantenimiento Así que te pregunto, ¿Te desvelaste o preferiste o mejor dicho optaste en dormirte para luego despertar temprano y ver este nuevo mundo? Así que te estaré leyendo, cualquiera de las dos formas que hayas realizado se respeta Pero en lo personal yo preferí mejor descansar para luego despertar temprano y ver este nuevo mundo Así que vamos a desbloquearlo todos juntos Para eso necesitamos ir aquí a misiones Vamos a esperar un poquito Después acá donde dice mundo Y como ven ya tenemos las dos misiones para desbloqueo La primera dice completa la misión de desbloqueo del mundo de duelos Es prácticamente esperar a desbloquear la segunda condición que es obten 10 cartas De Rushwell Así que una vez que obtengamos las 10 cartas Este reclamamos las 10 gemas para luego reclamar las 100 llavecitas Y así poder desbloquear este nuevo mundo Así que vamos a cerrar esto Y se preguntarán ¿Cómo obtengo 10 cartas de Rushwell de un jalón? Para eso necesitamos ir aquí a la tienda Y como ven tenemos 4 cajas Bueno 2 cajas Y 2 estructuras Y prácticamente nos están dando 10 sobrecitos Bueno 10 sobrecitos gratis Por ende podremos obtener las 10 cartas que nos piden para desbloquear el mundo de un jalón Yo voy a optar por abrir la estructura de Transam Universal Disculpen si no lo pronuncié bien Voy a dar un clic aquí Cualquiera de las 4 cajas que ven en pantalla Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran Se pueden ir por los giros Vamos a ver un ejemplo Como ven tenemos una gratis Y 2 con 500 gemas Bueno Una con 500 y la otra con 500 Pero recuerden que la segunda tiene tiempo límite Esto aplica también para la otra estructura Tenemos una gratis La primera con 500 Y la segunda pues como digo También tiene tiempo límite para poderla comprar Que también es de 500 gemas Cualquiera de las 2 estructuras es válida Al igual que las cajas Minis cajas De Galáctica También tenemos 10 sobrecitos Más una UR Que también se agradece Y finalizamos con Fusion Of Revolution Del Ciber Dragon Que igual también tenemos 10 sobrecitos Más una UR Así que eso lo vamos a dejar Ese pack opening Para después Pero ahorita nos vamos a concentrar En desbloquear el mono Así que yo voy a ir por la estructura esta Los giros pueden esperar Como les digo Cualquiera de las estructuras O cualquiera de las cajas Vamos a darle un clic aquí Para ver que suerte tenemos Y a ver si nos sale algo brillante De las UR O SR O algo refractivo Así que vamos a darle un clic aquí Y como ven Pues ya tenemos Más de 10 Cartas de Rush No más este brillante Y lo demás Pues no salió nada Así que vamos a darle que no Vamos hacia atrás Y que no Vamos hacia atrás Otra vez hacia atrás Y ahora si vamos a ir A trasladarnos A misiones En la sección de mundos Para poder desbloquear Este nuevo mundo Y obtener los personajes Bueno Obtener el personaje principal Así que vamos a darle Misiones Después a mundos Otra vez Y como les digo Ya tuvimos las 10 cartas Al momento de elegir esta Se va a Deriverar la otra Porque ya completamos Las misiones Vamos a dar 100 Bueno Clic en las 100 llavecitas Y esperamos Bueno Aquí me dice Que yo ya tengo Muchas llaves Así que esperamos La animación Vamos a Sistema de dimensional De duelos Go Rush Así que vamos a darle un clic Aquí está el personaje principal Vamos a darle Un clic Para ver Que sale Adéntrate En el mundo De Yu-Gi-Oh Rush Go Rush Así que aquí nos dice Que nos traslademos Al otro nuevo mundo Así que ya seleccionamos El otro nuevo mundo Donde está el legendario Desbloqueado Yudias Así que vamos a dejarla A ver que más sigue Aquí los escenarios Van a cambiar Bueno Aquí voy a adelantar Bueno Vamos a darle Rápido Para no extender Tanto el video Ya si tienes tu tiempo De leer todo esto Pues adelante Así que vamos a A ver Si sale la animación De desbloqueo Vamos a darle Despacito Bueno aquí está La historia Vamos a darle Despacito Los que han tenido Oportunidad de ver El anime Pues ya estarán Un poquito relacionados Yo por el momento No me he puesto Al corriente Con este anime Ya que no tengo Mucho tiempo Pero los que si tienen Pues ya sabrán Bueno ahí dejé Para que viéramos La animación No quise hablar Tanto Para ver La animación Y ver ahorita Ahí está Aquí ya está Yudias Belger Desbloqueado Perdón si no lo pronuncie bien Y como les digo Tristemente Pues ya no nos dan La carta insignia Solo nos dan En skill Nueva misión De fase disponible Completa la misión De fase de Borjus Para obtener Personajes De la serie Así que pues tenemos que Que así como Comúnmente hemos Visto Desbloquear Los demás personajes De los otros mundos Así que Vamos a verlo Así Y pues como ven Ya tenemos El mundo de Gorjus Desbloqueado Así que Vamos a ver rápidamente Su deck Como les digo Tristemente Pues ya no Ya no tenemos Al monstruo insignia Solamente en skill Pero pues ya Esto es así Ya no podemos Hacer nada Solo abrir Las cajas Para poder tener Una copia Del monstruo Insignia Pero pues con la skill También ayuda Bastante Así que Esta es la forma De como desbloquear El nuevo mundo Espero y te guste Este video No olvides Suscribirte al canal Que eso ayuda Bastante Y te lo agradecería Bastante Te dejaré mi canal De discord Por si tienes Alguna duda Con gusto te ayudaré Así que Espero Y tu también Hayas ya desbloqueado Tu El nuevo mundo Este de Ghost Rush Así que Nada Espero Que te guste este video Te mando un saludo Y un abrazo Que tengas un excelente día Sin más Un saludo Chao